Al final, ¿cuánto vamos a regalar? Jenny. Primer lugar, 100 dólares. Segundo lugar, 50 dólares. ¿Cuál es el nombre de la variedad jabón Max color verde? ¿Ah? Ella, ¿verdad? Ella fue la primera que apretó el interruptor. ¿Cuál es el nombre de la variedad jabón Max color verde? No, no, ya no se puede. Esa es única pregunta, única respuesta. Ajá. Ajá. Cuidado, que si solo... Blanco brillante. Dos. No, pastelazo a ella. No contestó bien. La patala. Era potenciador de limpieza. Era potenciador de limpieza. Por eso se ganó un pastelazo. Pastelazo. Sin punto, o sea, de choto se llenó de pastel. Sí. Siguiente, manos atrás. Siguiente. El nombre del escritor, este es fácil. Del Quijote de la Mancha. El Manco del Pantú. Padre Celestial, ayúdalo, po. No, hombre. Soplando. Yo estoy viendo quién sopló. ¿Soplaron? Pero no les hay... O sea, no... Ana... ¿Quién sopló? No, pobrecito. No, 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 no lo vi ahí. Momento, porque lo que pasó que fue que... Yo no lo oí, pero si hubiera soplado bien, hubieran dado aquí el interruptor y no pasó nada, así que... Pero abuso, ¿verdad? Primer aviso para el de cuadriculado en la primera fila. La respuesta es Miguel de Cervantes, por favor, hombre. Siguiente. Miguel de Cervantes y... ¿Cuál es el nombre de la variedad de jabón Max color azul? Él. Blanco brillantes y colores vivos. ¡Qué loco! ¡Punto! Y tiene derecho a pastelazo, el segundo. ¡Ay! Muy bien. Es la única que se ha llenado de pastel. La única. De ahí todos han sobrevivido. Estoy notando que... Zulma no quiere participar porque no quiere ganarse. Igual se le va a pegar el pastelazo si no... Que ellos dos participen. Correcto. Eso les olvidó decirle a Jaime que sí. Que si no contestan y están haciendo el mareado, le va a caer pastelazo. Siguiente. Fácil. ¿Cuál es la primera selección que ha clasificado Brasil 2014? Selección de playa. No, 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 no. No, no. Por Bayunco, dale pastelazo a él. Selección de playa. ¡Ay, no! Viejo, ponete una vela y hacete queique. Miren, Japón fue la primera que clasificó. Selección de playa. Y lo que es que bien seguro iba, veo. Bueno. Siguiente. Manos atrás. Ahora, solo ustedes dos. Ustedes dos no juegan porque aquí me están haciendo los mareados. El turrón es fresco. El turrón es fresco de la semana pasada. Estaba fresco hace una semana. En ningún momento se ha parado una cuca o un ratón ahí, no. Siguiente. Eran huevos choros con los que prepararon ellos. ¿Cuál es el nombre de la variedad jabón Max color? Ahí. Abajo las manos. Blanco. Ella. Blanco. Maxitel. Maxitel. ¿Qué tiene Maxitel? Punto. Y pastelazo el sujeto. Uno, uno. Pastelazo. ¡Qué mala! Este también ayuda para el pelo. ¡Qué mala! El huevo es bueno para el pelo. Mala, mala. Pero vos sabes que todo se regresa en la vida. Mira, es el karma. Así es la situación. Mira, hasta le llenó hasta el esófago, hijo. Siguiente. ¿Cómo vamos? Uno, uno. Hay que desempatar. Hoy todos participan. Rama de la matemática. Manos atrás. Que estudia. Manos atrás. Estructuras, relaciones y cantidades. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Algo está pasando aquí con la educación. Uno, tiempo. El álgebra. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de la variedad? Jabón Max, color. No. Rosado. Ella. Neutralizador de olor. Oh, oh. Pastelazo y punto. Dos. El plato en la cabeza le quedó. No, hombre, hoy sí, viejo. Hacete cake y quede un solo. Ellos son ex novios, ¿eh? Por eso lo ven. Como que el doctor Papa quedó. Muy bien. ¿Cómo va el marcador? Dos a uno. Dos a uno. Ganando a ellas. Humillando a los señoritos. Mira, y el señor de sombrero riéndose carcajadas. Ella es la única que se ha salvado. Siguiente pregunta. La famosa calle Arce es llamada así a un prócer. ¿Cómo se llama? En honor a un prócer. ¿Cómo se llama el prócer? No, hijo, no saben. De matemática no saben. ¡Está fácil! Hoy sí. Manuel José Arce. ¡Oh, oh! ¡Pastelazo! 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 Bueno, se nos terminó el tiempo y ha quedado en empate. No sé si producción me va a dar por el desempate o terminamos ya. Alfaro. Una más. Una más. Alfaro. Alfaro Hutz. ¿Qué dice? Desempate. Dicen desempate. Gracias, Hutz. Siguiente. ¿Qué selección manos atrás ¿Qué selección dejó fuera de Tahití a los guerreros de Playa? No apretaste. Ella apretó primero. España. ¡Correcto! ¡Pastelazo! ¡Pusti de cansa! ¡Bravo a la chiquita! ¡Baja! Bueno. ¡Ganan ellas! ¡Rebeca y Zulma! ¡Cien dólares! ¡Felicidades! Gracias a Jabón Max Poder Ellos también tienen premios son 50 dólares. ¡Felicidades! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la modelo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene con el premio! ¡Vamos a un corte y continuamos con más diversión de Domingo para Todos. ¡Felicidades! ¡Felicidades!